Nimu habla de su doxeo, Ibai filtra por error, quien no estará en la velada del año, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, 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 ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy. ¿Qué les parece? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparada para el video de esta ocasión. Empezamos con esta primera noticia, la cual es sobre Germán. Y es que resulta ser que Germán ya desde hace un par de días, inclusive el mismo Germán subió a su canal de YouTube una pequeña short en donde mencionó y celebró que llegó a superar al canal de Badabum. Así es como se los venía comentando desde hace meses esto que estaba esperando, por alguna razón no me enteré y hasta recién se los estoy comentando. Pero sí, Germán ya superó a Badabum e inclusive se está convirtiendo en estos momentos ya es el canal de Ava Hispana con mayor cantidad de suscriptores. Así que volvió a recuperar su trono, tal y como lo mencionó Germán. Esperemos que nunca más se lo vuelvan a quitar o por lo menos que otro YouTuber y no una empresa llegue a superarlo, ¿verdad? Cosa que bueno, si llega a pasar que una empresa lo llegue a superar, que de hecho ya lo superó, que estoy diciendo, el reino infantil vaya. Es realmente quien tiene ese trono de el YouTuber con mayor cantidad de suscriptores de Ava Hispana. Así que vaya, nuevamente inicié feliz este video y lo estoy terminando inclusive este tema triste. Pero bueno, es lo que en cuestión respecto a este tema. Pasando a esta siguiente noticia, la juega sobre Quackity y es que resulta ser que el mismo Quackity, gracias a la persona que me lo pasó por Twitter, esta noticia, todo surge a raíz de que Eugenio Derbez comparte esta foto que dice, aquí hay una foto de la casa que dicen que acabo de comprar, esto el 8 de mayo, ya hace un par de días, ¿no? A lo que Quackity ese mismo día le responde, Eugenio, juega Minecraft conmigo, atentamente Quackity, espero tu respuesta. A lo que Eugenio le respondió, póngale fecha para un tutorial más fecha de juego, mándame DM, arroba el Alex Quackity. Y Quackity le responde con un, ya está. Así que, a ver, a ver, a ver. Esto sí que no me lo esperaba, no me esperaba para nada ver algo así. Una colaboración entre Eugenio Derbez y Quackity de Minecraft. O sea, ¿cuándo en la puta vida se iban a imaginar algo así? Nunca, nunca yo por lo menos me hubiese esperado que algo así ocurriese. Pero bueno, ya estaremos al pendiente si realmente este directo llega a existir, esta colaboración entre ambos. Yo espero que sí, estaría bastante curioso, cuanto menos, no lo sé, es que, o sea, no me lo puedo imaginar a Eugenio Derbez jugando Minecraft. Pero a ver, todo es posible, ¿no? En esta vida todo es posible y ya estaremos viendo si esto llega a ser real o si simplemente nos están ilusionando con esta serie de tweets. O sea, como sea, simplemente queda esperar y es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Ibai ya no. Si es que los tracer que, como se los había comentado en mi video del día de ayer, el mismo Ibai había mencionado que iban a haber un par de cambios en la velada del año 2. Esto debido a que uno de los integrantes se había bajado del barco. No había mencionado quién, el mismo Ibai había dicho que no iba a decir precisamente quién iba a ser de nuevo confirmado, ni iba a desmentir quién iba a ser el que no iba a estar debido a que todo tenía que estar exactamente confirmado al 100% y no quería fallos, ¿no? Sin embargo, el mismo Ibai terminó filtrando por el error el día de ayer en su directo, quien no iba a estar precisamente en esta velada del año. Algo que, bueno, dijo y mencionó lo siguiente. Evidentemente, al mencionar que Jagger no iba a pelear con X persona, es obvio que el que no va a estar es Jaime Lorente, porque Jaime era el contrincante de Jagger para la velada del año. Lo que significa, evidentemente, que si le están buscando contrincante a Jagger tal y como lo filtró el mismo Ibai, eso quiere decir que es Jaime el que obviamente no estará. Y como se los mencioné el día de ayer, muy posiblemente eso se debe porque en una producción de alguna serie o película que tenga contrato para unos meses, le dijeron no te puedes estar cagando a piñas y llegar al set con la cara hecha mierda. Entonces, pues, evidentemente Jaime decidió bajarse del barco por estas mismas situaciones, ¿no? Así que ya veremos el anuncio de Ibai Llanos de quién será el nuevo que estará precisamente compitiendo con Jagger en la velada del año 2. Esto nos lo anunciará el mismo miércoles, así que tendremos que esperar hasta ese día. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Nimu, y es que resulta ser que la misma Nimu, primero que nada, felicidades a Nimu, porque el día de ayer fue su cumpleaños, o el día de hoy, no lo sé, el caso es que hizo un directo especial celebrando sus cuantos 23 años, creo. Pero bueno, el punto es que la misma Nimu hace dos días habló de su doxeo que sufrió hace un par de meses. Cuando se filtró su rostro, ¿se acuerdan? Que la misma Nimu después terminó precisamente mostrándose una fotografía con la misma mascarilla, pues bueno, a raíz de eso sufrió un doxeo, sin embargo, la misma menciona que este doxeo ya había sido desde hace un año atrás, de que ya inclusive sus datos estaban en internet, sin embargo, no se había hecho viral hasta este momento, que precisamente tuvo relevancia a Nimu porque mostró su rostro. Nos menciona de igual forma que este doxeo se debe a que una persona tenía a sus papis trabajando en cuestión para la policía, lo cual esto hacía precisamente que tuviese información privada de las personas que quisiese, lo cual esto es un delito grave, ¿ok? Es un delito grave, más adelante la misma Nimu nos habla sobre lo que hizo precisamente contra la justicia, o mejor dicho, para que la justicia la ayudase, pero es que esto es un delito súper grave, la información de este estilo es un verdadero delito. No sé cómo Nimu se habrá enterado precisamente que esta persona tiene papis trabajando precisamente en estas cosas y puede tener acceso a esta información, pero si sabe quién es, directamente una confrontación no estaría mal, ¿saben? Pero bueno, eso es lo que nos mencionó la misma Nimu. Porque encima la gente inventa mierda, o sea, agarran el doxeo, no le bastó a la gente doxearme y todo eso, hostigar a toda mi familia, a mis hermanos, a todo, hacerme gastar miles, no miles, pero cientos de dólares en abogados, todo de cosas más, un montón de sufrimiento que pasé en el pasado. De hecho no les conté, de hecho les voy a contar porque casi se van a quedar traumados con esta puta mierda. Me levanto de la siesta y me doy cuenta que no tengo internet en el teléfono. Me puse a revisar el teléfono después de la siesta, no tengo internet, qué raro. Me desconectó el wifi. Entro a ver el wifi, tranquila, dije, ah, se me desconectó el wifi, se habrá cortado el internet. Y veo que en las redes de internet mi wifi había sido cambiado el nombre. Mi wifi decía, te encontré Nimu. Y la otra red de wifi, porque tengo la 2.4 y la 5.4G, la otra red decía, te doxé Nimu. Háblame a Telegram. Claro, lo primero que hice fue llamar a Fivertel, el proveedor que tenía en ese entonces. Y les dije, me pasó esto, esto y lo otro, cómo puede ser que me hayan hackeado, no sé qué, no sé cuánto. El de Fivertel me dijo, vamos a reiniciarte el modem, vamos a cambiarle la clave del no sé qué, no sé cuánto. Y listo, bueno, bueno, muchas gracias. Te cambiaron la clave, me devolvieron el wifi y todo bien. Pasan 40 minutos y me corta el internet de nuevo. Y de nuevo, Nimu, dejá de intentarlo. Primera red. Después la otra red decía, háblame a Telegram. ¿Cuál es la dirección que postearon en el docceo? No era mi dirección. No, no, esa no era mi dirección, por suerte. Era una que estaba cerca, pero no era mi dirección. A él le fallaron. ¿No puede ser? ¿Cómo mierda están entrando a mi internet? Si, lo de Fivertel ya es... No lo entendía, no entendía, es que no lo entendía. Y es horrible porque te están hackeando tu propia red de wifi. O sea, agarré todas mis contraseñas, imagínate el wifi. O sea, en tu internet tenés tus contraseñas, tenés tus fotos, tenés todas tus cosas. Es tu red wifi en tu propia casa. Lo hicieron de una manera muy, muy rata, ¿ok? Lo hicieron de una manera muy, muy rata. No lo voy a decir. Pero lo hicieron de una manera muy, muy, muy rata. Averigüé y lo pude mitigar el problema al saber cómo era. Pude mitigar el problema al saber cómo fue. Ahí empezó el infierno, el infierno, el infierno. De verdad, de verdad empezaron a hablarle a mi familia. Empezaron a postear los datos por todos lados. Y la gente, claro, la gente lo difunde. Mirá, qué gracioso. Todos los datos personales de Nimo y su familia. Me siento súper especial, súper poderoso, súper dank memer, súper humor oscuro. Voy a hacerlo, voy a postear mis datos. Oh, miren, amigos. Miren, mandar al grupo, mandar a... ¿Entendés? ¿No te das cuenta que después de todo detrás de esa captura de batalla que estás mandando hay una familia entera? Una persona que igual yo no siento que haya hecho nada. Ilegal, no mata a nadie. Solamente hago streams y me divierto con mis seguidores. Entonces es como, bro, pero no hice nunca mal a nadie. Como les decía hace un rato, a mí odio ser una molestia para las personas. Muy mal cuando soy una molestia para las personas. Y lo que menos quiero hacer es molestar a la gente. Solamente quiero estar acá y pasar la peor y listo, ¿me entendés? Y me encanta vivir de esto. Me encanta vivir de esto y poder vivir de lo que más amo. Pero nunca nada es con mala intención como para que pasen estas cosas. Me cuestión que a los doxeros, a los haters, a nada, todo este mundo aparte que tenemos, ¿no? No les alcanzó. Con este calvario que ya me hicieron pasar. Porque igual después de todo, sí, chicas, pasé muy mal. Una de las grandes razones por la que me voy a Chile es porque Chile no me pueden doxear. Porque no tienen el registro nacional de las personas de Argentina. Bastante triste se le escuchó a Nimu al decir esto, al revivirlo. Ya que, bueno, al final de cuentas fue algo que sufrieron sus propias familiares. A raíz de su trabajo de internet. Personas que querían perjudicarla terminaron perjudicando también a su familia. Pero, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes. Ya que ustedes tienen la opinión sobre todo de todos estos temas. Y más que así, yo les termino. Hasta un próximo video. Gracias por ver este mismo. Adiós. 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 Adiós.